Y hoy en A Debate y Reflexión, pues contamos con uno de nuestros colaboradores más especiales, que es Ricardo Rodríguez, que hoy ha tenido a bien acompañarnos. La semana pasada le pusimos falta, pero bueno, está... Es que hay domingos que tengo que dedicarse a la familia también, de vez en cuando. Es un hombre de familia, eh, amigos. Oye, hoy nos traías la subida del salario mínimo. Que es que no paremos de hablar de la subida del salario mínimo, ¿no? Ha sido una semana curiosa, ¿eh? Una semana en la que el martes se publican los datos de la EPA. El miércoles aparece un socialista ilustre, el presidente de la Comunidad de Extremadura, Fernández Vara, diciendo que los datos de la EPA son tan malos en Extremadura por la subida pasada... No puede ser, no puede ser. ...del salario mínimo internacional. Pero vamos a ver, ¿no se ha leído el argumentario? Madre mía, pero yo es que cuando leía aquello digo... En ningún caso se permite unir esos dos puntos. Claro, dime que dejo y platico cuando leí, pero además los argumentos son lógicos. Él dice que hay ciertas comunidades... Vamos a ver, tiene más razón. Sí, sí, ciertas comunidades, especialmente las que tienen mucha carga de servicios y de agricultura, donde la subida que ya se efectuó a principios del año pasado, pues ha dado un palo. Y además tienes provincias o tienes comunidades donde el salario medio es muy inferior a otras. Entonces, cuanto más bajo es el salario medio, más trabajadores están en el salario mínimo y más problemas se producen, ¿no? Ahí se abre un punto de reflexión que algunos empresarios e incluso algunos sindicatos están planteando. Si el salario mínimo debería ser el mismo en todas las comunidades. Ya, luego vas a abrir ese melón tremendo, ¿no? Bien, pero algunos empiezan a planteárselos. Sí que es verdad que el alquiler y los gastos son muy diferentes. Son muy diferentes. Oye, vayamos a Francia. En Francia, los convenios, dentro del propio París, los convenios son diferentes. Bueno, pero aquí también, ¿eh? Quiero decir, hay convenios provinciales que pueden ajustar eso, ¿no? Los salarios mínimos en Francia son diferentes dentro del propio distrito de París. Estamos hablando solamente del distrito de París. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en una zona que en otra. Y ya no te digo a nivel del resto del territorio. ¿Qué es complicado? Sí, que técnicamente eso supone por parte de la administración un control más estricto. También. Pero quizás sería muchísimo más justo. Bueno, pero yo al final lo que saco de estas declaraciones de Vara, es algo que pensamos todos. Y es que al final esta medida, claramente electoralista, porque al final afecta a los que afectan, que además se nos vende que lo que se busca es que haya gente que gane más salario, cuando al final lo que estamos provocando es que haya más gente que tenga dificultades para tener un empleo, que lo tenían y lo han perdido, o que nunca van a acceder a ese empleo. Y que no han renovado. Básicamente es que no han renovado. Y se ve ahora, en estos empleos tan estacionales. Pero además hablamos de, por ejemplo, sectores, como decías, la agricultura. La agricultura. Los servicios, por ejemplo, todos estos servicios de limpieza en el hogar y tal, se han venido desplomando desde hace... Las primeras Navidades que cae el empleo en el sector servicios, restauración y tiendas. ¡En Navidad! Eso es increíble. Uno de los periodos donde más se contrata. Ahora con las rebajas. Ya me gustaría ver los datos del paro a finales del mes de marzo. A ver cómo ha ido la época de rebajas y cuánta gente se ha contratado. A mí lo que me gustaría que se justificara, porque yo entiendo esto como una medida electoralista, pero es que además se vende como una medida que ayuda a los más necesitados, a los que tienen más problemas para la inserción laboral, para que ganen un salario, dicen, digno. Pero al final está provocando lo contrario. Quiere decir, son esos trabajos menos cualificados los que sufren esta medida electoral. Y bueno, pues al final... El tiempo nos da la razón, Borja. Verás, el tema va a ir a más. Vamos a ver cómo afecta esta segunda subida, que no es tan importante como la primera, pero que también es una subida. ¡Ojo! Y lo que tienen previsto en cartera, ¿eh? Porque estamos hablando de que a lo largo de los próximos dos años quieren llegar a los 1.200 euros. Y eso ya podría ser una... Sí, pero fíjate. Aquí tenemos un socialista saltándose el argumentario socialista, ¿no? Y hablando de la vinculación entre la subida del salario mínimo interprofesional y el aumento del paro. Muy bien. Pero ahora también nos sorprende declaraciones, por ejemplo, en el otro extremo del Partido Popular, en la que su líder dice que va a votar a favor de esta subida del salario mínimo interprofesional. Yo lo decía al principio. Chico, también hay que entender que no es que estemos de acuerdo, ¿no? Sino que igual en muchos casos es el mal menor, ¿no? Pactar 9.50 mucho mejor que no plantearnos 1.100. Es que es eso. Mira, una misma noticia, y tú lo sabes porque estás en los medios, se puede dar de dos maneras diferentes. De ninguna de las maneras estás mintiendo, sin embargo, el enfoque que puedes... Ahora están corriendo por redes de... El Partido Popular ha apoyado la subida. No, vamos a ver, no. No es que haya apoyado la subida. Es que cuando ya me tienes cogido y lo que va a haber es una subida sí o sí, voy a intentar pactar, como tú dices, la menos mala. Y el enfoque, el menos malo. También ha habido declaraciones por parte de los sindicatos diciendo que la patronal está de acuerdo. No, señores. La patronal, una vez que se les ha obligado a sentar en una mesa de negociación, ha intentado llegar al mejor de los puntos o el menos agresivo dentro de los escenarios tan tétricos y tan pesimistas que habían en cuanto a que la subida podía haber sido muchísimo mayor. Yo creo que hay que enfocarlo de esa manera. No decir que ahora, con que todos lo hemos votado, pues estamos de acuerdo. Porque por ese mismo motivo podría decir yo que con que el Congreso de los Diputados llegue a alguna conclusión quiere decir que todos los españoles estamos de acuerdo con ella, ¿no, señores? Cada uno es hijo de su padre y su madre. Y lo que se intenta es llegar al punto de consenso, que no quiere decir estar de acuerdo. Y fíjate que todavía no hay subida al salario mínimo. Solo se ha hablado de que parece ser que se ha llegado a un acuerdo. Todavía el Consejo de Ministros no lo ha aprobado. Lo aprobará en los próximos días. ¿Tú crees que va a subir a 9,50 o se espera alguna sorpresa? No, yo creo que no se atreverán a subirlo más. Una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar gobernando y encontrarse todos los problemas que tienen. Eso es verdad. Pues muchísimas gracias, Ricardo Rodríguez. Y bueno, pues ya no tenemos tiempo para más, pero sí deciros que volveremos el domingo que viene de 7 a 8 aquí en Mundo Emprende, Nes Radio. Y si lo que queréis es seguir todas las noticias relacionadas con el emprendimiento, mundoemprende.com, el portal online, 24 horas al día, donde podéis encontrar todas esas noticias para empresarios, para emprendedores, para autónomos y para round. Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es radio. Mundo Emprende, un programa comprometido. Mundo Emprende. Mundo Emprende. Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable.